Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Un saludo muy especial, lleno de cariño para cada uno de ustedes. Estamos hablando de las 10 habilidades para la vida propuestas por la Organización Mundial de la Salud, que menciona que si un ser humano las desarrolla desde que está niño hasta que desaparece de la faz de la tierra, va a ser una persona seguramente mucho más agradable, pero sobre todo feliz con las decisiones que toma, con todo lo que emprende cada día. Y entre las habilidades cognitivas está el pensamiento creativo. ¿Por qué es tan importante el pensamiento creativo? Es la capacidad que todo ser humano, independiente de cuál sea la idea, tiene para resolver algo de manera creativa. Crea todo el tiempo una respuesta a la situación que le estaba ocurriendo. A veces, no sé si les ha pasado, se le pide a alguien que vaya y traiga algo, que compre algo, que resuelva algo y dice, no, es que no había. Cuando se le dice, es que en la esquina tal, lo venden, y se devuelve y dice, es que no había. En ningún momento se le ocurre pensar que en la otra esquina, que más allá, que a dos cuadras, llamar, preguntar si se sirve, es porque hay un pensamiento muy limitado, muy estático, muy psicorrígido. Somos llamados entonces desde esa pequeña y primera infancia a en los jardines infantiles, en esa área educativa que es el pulmón realmente de la conformación de estas habilidades, se promueva mucho ese pensamiento creativo, es crear las cosas y fundamentalmente está muy ligado a las destrezas que se desarrollan a nivel de arte, de cultura, de canto, de tocar instrumentos. Está comprobado que si ese hemisferio está siendo tocado todo el tiempo por esas habilidades, destrezas de habilidades en cuanto a la música y al arte, seguramente van a apoyar mucho el otro hemisferio donde se desarrolla esta habilidad creativa. No hablamos de la creatividad, de la manualidad, de pintar, del arte, no, de crear una opción o una respuesta a lo que hoy, en ese momento, usted está necesitando. A veces las personas resuelven algo y dicen, ay, ¿esto cómo lo hizo? Ah, con lo que tenía al lado, ah, yo me la inventé. Son personas que resuelven fácilmente, tienen mucho que ver con ese desarrollo que han tenido de los problemas y los conflictos y se vuelven muy creativos en todo lo que les corresponde a su alrededor. Cuando estamos desarrollando todo el tiempo esto, seguramente vamos a solucionar cada situación de una manera mucho más positiva. Hay que leer muchísimo, hay que leer bastante, tener información, no solamente de una sola especie de literatura, si es la que a usted le gusta, leer mucho, empezar a meter muchísima información a nuestra mente para que ella, en un momento dado, salga cuando tenemos esa necesidad. La creatividad hace que un ser humano se desenvuelva en el entorno que le coloquen, aquí y en cualquier otra parte. Y recuerden, sonrían siempre.